Yo voy a empezar con un par de preguntas, así rompemos un poco el hielo. Vamos a utilizar la técnica, pues te cuento de la profesora en el colegio donde yo iba en la secundaria, así que largamos con los alumnos. Sin pensarlo demasiado, yo les digo Malvinas, díganme una palabra asociada a Malvinas, ya. Soberanía. Soberanía. ¿Otra? Conflicto. Conflicto. Guerra. Guerra. Guerra, me dijeron por ahí. Mar. Mar, bueno, bien. Y si yo les digo invasiones inglesas. 1806, 1807. 1806, 1807. Bueno, fíjense, en la mayoría de los lugares donde yo planteo, díganme una palabra asociada con Malvinas, ahí se enguerra. La mayoría de los lugares. Y me parece razonable que aquí surca primero la palabra soberanía, digamos, porque tiene que ver con el ámbito, un ámbito donde discuten los temas, entre otras cosas, desde la geografía, desde la historia. Y está muy bueno que sea así. Pero en la mayoría de los lugares he estado en distintas universidades. De hecho, recientemente estuve en La Rioja, en Córdoba, en la universidad en Jaureche, no, en la universidad Escalorín y Ortiz, una universidad nueva en la provincia de Buenos Aires. Y en todos lados, Malvinas, guerra. Después aparece la alternativa de soberanía u otras perspectivas. Pero los argentinos tenemos muy asimilada la idea de que Malvinas era una guerra. Y también tenemos sumamente asumida esta idea de que las invasiones inglesas fueron 1806, 1807. Cuando todavía, formalmente, no existía la Argentina, además, ¿no? La etapa todavía colonial. Fíjense que no tenemos asimilado la tercera invasión inglesa, que fue de 1833, a las Islas Malvinas. Y ya en etapa no colonial. En etapa de la Provincia Unida del Río de la Plata. Entonces, esto tiene que ver con cosas que venimos, que vamos asumiendo como sociedad y que tienen que ver con, a veces, de naturaleza inconsciente. Asociar Malvinas con una guerra. Entonces, hablar de Malvinas es hablar del año 1982. No asociar Malvinas con una invasión inglesa. Desde hace 189 años, Malvinas está tomada por una presencia militar y poblacional británica, que surgió a partir de una acción militar, una invasión. Fueron, tomaron las islas, sacaron a las autoridades legítimamente constituidas por la Argentina en ese lugar, sacaron a toda la población, hasta que no sacaron al último argentino o al último que había llegado con un extranjero, pero que había llegado con las autoridades argentinas. No pararon, eso les llevó poco más de un año. Terminó, ocurrió en 1834, porque hubo ahí una resistencia que se conoce como la del gaucho rivero, básicamente. Y a partir de ese momento pusieron ahí militares británicos de una población de origen británico, trajeron el Reino Unido. Después, con el paso de los años, mueven bastante población de otros territorios de ultramar, como lo dicen ellos, de otras colonias de distintos lugares del mundo, colonias británicas, que proveen transitoriamente población para garantizar la ocupación. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Malvinas tiene una larguísima historia asociada con nuestra historia. No es solamente la guerra de Malvinas. Sí, la guerra de Malvinas creo que es una buena puerta, un buen portal para introducirlos en la cuestión de Malvinas. Cuando yo, en el 83, era alumno del Instituto Ruedo del Medio, donde era profesor del Toti, y teníamos ahí a Mario del Podio, que fue uno de los profesores que tenía una posición malvinizadora, porque yo me acuerdo, el 83 fue la guerra, el 82 fue la guerra, el 83 fue la democracia, y nadie hablaba de Malvinas. A nosotros nos hicieron generar ahí con un grupo de alumnos unas conferencias, fuimos a distintos colegios a darles, fuimos a la escuela de la policía, nos llevaron a la fuerza aérea. Era la guerra, ¿no? Era introducirlos en la guerra. Pero cuando uno se introduce en los temas de la guerra, rápidamente puede empezar a dimensionar que en realidad es una cuestión de soberanía nacional. Por eso está muy bien que la respuesta de ustedes sea soberanía. Malvinas es soberanía. Hablar de soberanía es hablar de una disputa de soberanía. Y en esto, hay que tener en cuenta, yo lo digo muy rápido, como para que tengamos una referencia, Malvinas como los territorios americanos del Río de la Plata, quedaron del lado español, por sucesión, a partir de esos hechos que aquí estudiarán muy detenidamente, el Tratado de Tordesillas, la gula intercaetera y toda esa historia, Malvinas quedó al lado español, los franceses en un momento intentaron tomarla, estuvieron allí en 1764, fuerte puja entre España y Francia por Malvinas, Francia terminó reconociendo la titularidad de España, se retiraron declarando que las islas no eran españolas, y España comenzó ahí un proceso, más de 30 gobernadores, eran de un año los mandatos de los gobernadores, porque habían que estar ahí en ese lugar, en ese tiempo, y se generó un poblado, una comunidad que respondía a la dominación española, y a partir de 1810, cuando empieza todo el proceso revolucionario, empieza a aparecer en la agenda de los gobiernos patrios, la cuestión de las islas Malvinas, y comienza ahí un proceso, donde se va buscando continuar los títulos de España, es decir que 1520 es el primer avistaje de Malvinas, la expedición de Magallanes, 1767 el reconciliamiento de Francia hacia Argentina, ya los gobiernos argentinos hacen reivindicación de la titularidad, en 1820 el primer izazamiento de la bandera, la creación de la comandancia político-militar, presencia de autoridad y presencia de una población, Luis Bernet es la figura más clara de ese proceso. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Primero, porque Malvinas no es solamente la guerra del 82, y Malvinas tiene que ver, tiene una vinculación con la identidad nacional, con el ADN nacional, desde el primer momento que existió la idea de una Argentina. De hecho, hay una histórica carta de San Martín, donde se refiere a las Islas Malvinas, cuando estaba desde aquí de Mendoza, que le manda al director de Pueyrredón. Entonces, era un tema que estaba en la agenda de los primeros gobiernos y hubo una presencia efectiva, que a esto quería llegar. Fue interrumpida por una invasión, esa invasión militar implicó sacar a las autoridades, sacar a la población, colocar autoridades ilegítimas británicas y colocar una población súbdita de la corona británica. Ahí se produce, por lo tanto, la violación de la integridad territorial del Estado argentino, del Estado naciente. Y allí hay un hito fundamental, en donde comienza un itinerario de reclamo permanente de la Argentina. Si hay algo por lo que se ha caracterizado la Argentina, ha sido mantener la continuidad, con distintos niveles de intensidad, con distintos niveles de compromiso, pero la continuidad del reclamo diplomático hacia el Reino Unido, primero, la reivindicación de soberanía, es decir, eso es territorio argentino, está usurpado, hay violación de la integridad territorial argentina, se viola un principio fundamental del derecho internacional, y, como consecuencia de esto, la Argentina le reclama al Reino Unido la restitución, la devolución. Quiero, voy a ir saltando un poquito, pero para terminar de dar un mapa, un marco histórico, quiero resaltar que antes del 82, pasaron cosas muy importantes en relación con Malvinas, que por ahí no se las conoce demasiado, no se las tiene en cuenta demasiado. Argentina, entre 1945 y 1946, se sumó a Naciones Unidas, Naciones Unidas se hizo bajo el formato de las potencias que habían triunfado en la Segunda Guerra Mundial, y ustedes recordarán esa mirada muy estadounidense y parcialmente europea de que Argentina no había acompañado a los aliados en la lucha, cuestión que requiere, por ahí, un análisis más profundo, pero costó que la Argentina se incorporara a Naciones Unidas. En la incorporación de Argentina a Naciones Unidas, 1945-46 es el proceso, en el primer paso que da a la Argentina de incorporación, aparece el gobierno de Perón ya, aparece el canciller Juan Atilio Bramuglia siendo el primer alegato argentino en la naciente Naciones Unidas sobre Malvinas. Esto, en general, no lo conocemos. La presencia, la incorporación de Argentina al sistema de Naciones Unidas fue diciendo, somos parte del sistema de Naciones Unidas, las Malvinas son argentinas. Así, más o menos, ese era el planteo. ¿Por qué? Porque surgía un espacio internacional en donde la Argentina podía llevar una reivindicación. Y esta reivindicación de soberanía era muy importante porque una de las potencias que estaban dándole forma a Naciones Unidas era el Reino Unido, aquellos con los que teníamos la disputa de soberanía. No podía ser de otra manera y fue como tenía que ser de que la Argentina arrancara con una reserva de soberanía respecto de Malvinas. Lo otro que ocurre es que después de la Segunda Guerra Mundial comienza el proceso de descolonización. Ese proceso que, sobre todo, fue un proceso muy potente a partir de 1960, 61, 62 aproximadamente. En 1965 la Argentina consigue una resolución de la Asamblea General que es la resolución 2065 del año 65 en donde se dice aquí hay una disputa de soberanía entre dos estados el Reino Unido y la Argentina. La Argentina es la reclamante. Hay una situación de colonialismo. Es un caso de colonialismo especial porque la mayoría de los casos de colonialismo eran los de los países africanos, asiáticos, donde habían poblaciones originarias que luchaban por su independencia. En este caso, en el caso del colonialismo en el Atlántico Sur, había una colonia en la cual la población que originalmente había estado en representación del Estado argentino había sido desalojada. Entonces, no hay un reconocimiento a la población que participa como agente de usurpación, sino que el reconocimiento recae sobre la población argentina que fue desplazada. Es un caso especial de colonización y que por lo tanto se trata así como caso especial de colonización en Naciones Unidas. Desde 1965, perdón, esa resolución además establece que esta disputa de soberanía se tiene que resolver de acuerdo al derecho internacional, es decir, aplicando el principio de integridad territorial, la libre autodeterminación de los pueblos, en este caso no reconociéndosela a la población que allí se encuentra presente, sino a la población desplazada, y por otro lado con una clara referencia a que la disputa de soberanía se tiene que resolver por negociaciones. Entre 1965 y 1982, enero de 1982, existieron negociaciones entre el Reino Unido y la Argentina, esto en general en general no se sabe, y es muy importante como antecedente, porque nos vamos tan a la guerra que pensamos que antes de la guerra habían planteos, no, hubo negociaciones, hubo tres momentos por lo menos de negociaciones, un primer momento es muy próximo a la resolución 2065, 1968, se define un memorándum entre las dos partes en donde se reconocía, el Reino Unido reconocía la soberanía argentina, y se discutían los términos de plazos y condiciones de la evolución, ese memorándum estuvo a punto de firmarse, y el lobby isleño, cuando decimos el lobby isleño no eran los isleños, eran los dueños de la Fockeland Island Company, que es la corporación que maneja desde Londres la economía de Malvinas, hay un lobby, fracasa la firma, después en el gobierno de la Nuse, 1971, como rebote de esta negociación, se firma lo que se llama el acuerdo de comunicaciones de 1971, es un acuerdo en donde se establece una presencia argentina en las islas, ustedes habrán visto fotos de YPF, gas del Estado, correo argentino, en esa época que era en Cotel, la de líneas aéreas del Estado, que tenía el vuelo entre las islas y las Malvinas, entre las islas y el territorio continental argentino, maestros argentinos, maestras argentinas bilingües que iban a enseñar español a las islas, como un paso previo para crear condiciones en favor de una negociación que implicara el reconocimiento de soberanía de la Argentina, en todos los casos del Reino Unido, ellos decían, estas negociaciones son salvando la cuestión de la soberanía, pero para hacer el proceso para que Argentina recupere la soberanía, estas son las condiciones que nosotros ponemos, es decir, indirectamente estaban reconociendo y en algunos casos hasta explícitamente en las propuestas que hacían, reconocían esta posibilidad de soberanía. en la década del 70 también se da una negociación muy avanzada en el corto periodo de Cámpora y Perón, durante el gobierno de Perón se estuvo muy cerca de firmar un acuerdo que establecía una suerte de retroarriendo, digamos, o sea, se pactaba como un alquiler era el Reino Unido por X cantidad de años cuando finalizaba ese arriendo, ese alquiler implicaba un reconocimiento de la soberanía argentina y después el Reino Unido terminaba de entregar las islas, incluso se pactó allí la presencia de dos banderas, se negoció sobre un gobierno conjunto de las islas, etcétera, todo eso estuvo muy cerca y hay quienes piensan que el fallecimiento de Perón complicó las posibilidades de que eso se concretara y que ese habría sido el momento más cercano. Y después durante la dictadura cívico-militar, la última dictadura también hubo negociaciones, son las negociaciones que se conocen como Ridley y Cavandoli, eran los dos subsecretarios de relaciones interiores de ambos estados que también negociaron sobre la hipótesis de un reconocimiento de la soberanía argentina y otra vez se discutían plazos y condiciones. En ese momento 1981-1982 el Reino Unido plantea congelar por 10 años las negociaciones, han pasado 40 y sin lugar a dudas ha tenido un peso enorme el hecho de la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas implicó un enorme retroceso en materia diplomática. Nunca pudimos volver al punto de sentarnos en la mesa con los británicos a discutir el tema de la soberanía. Y a donde tenemos hoy focalizado todo el esfuerzo es en ese aspecto. Hoy nuestra acción desde la Secretaría de Malvinas de Atlántico Sur y desde la Cancillería está orientada a crear condiciones para que se puedan retomar esas negociaciones que quedaron congeladas en 1982. Sobre la guerra hay algo que sí quiero decirles porque nosotros este año al conmemorar los 40 años nos planteamos cuáles son los objetivos de la conmemoración que vamos a conmemorar una guerra tenemos algún objetivo de política exterior que hacemos nos planteamos tres objetivos el primero tiene que ver con el reconocimiento a los combatientes a los caídos en la guerra de Malvinas a los veteranos y veteranas de guerra y en esto es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros hacemos este reconocimiento lo hacemos con la convicción de que los que cayeron en Malvinas los que combatieron en Malvinas o los que prestaron servicios en situación de guerra en Malvinas no decidieron hacer la guerra ni tomaron decisiones políticas ni militares ninguno de hecho los mandos militares que en ese momento eran mandos gubernamentales y militares junta militar el ministro de defensa que era un mendocino eso tampoco nos acordamos demasiado frugoli frugoli lo destroza el informe ratenbach era de defensa ¿no? el ministro claro sí bueno el otro el otro civil ¿no? el costamendo que era el canciller bueno ninguno de ellos fue a Malvinas los jefes del comando del teatro de operaciones Atlántico Sur no estaban en Malvinas no fueron en Malvinas el jefe del comando del teatro de operaciones de Malvinas no estaba en Malvinas esto hay que tenerlo en cuenta entonces nuestro reconocimiento no es a esos cretinos que decidieron avanzar en una legítima causa digamos pero con cero planificación con cero objetivos estratégicos presionados por las circunstancias yo les recomiendo les recomiendo pero es un ejercicio sencillo y muy interesante leer el informe ratenbach el informe ratenbach es un instrumento maravilloso porque no solo evalúa la estrategia militar o la táctica militar lo hace pero también hace una evaluación hace una evaluación de las responsabilidades políticas y militares y en las responsabilidades políticas evalúa los yerros de la cancillería argentina donde no eran militares Costaméndez no era militar evalúa la responsabilidad por omisión el ministro de defensa el tipo él decía yo no sé porque me enteré por lo diario el ministro de defensa las acciones y inacciones de los jefes de la junta militar las responsabilidades de los comandos medios las descoordinaciones en materia de estrategia de táctica militar la verdad como lo hemos charlado con algunos militares especialistas es un gran compendio de lecciones que si no las aprendemos si no las asimilamos realmente perdemos una enorme oportunidad el informe ratenbach yo lo recomiendo no es difícil de leer no son tantas debe tener unas 120 páginas el informe principal son 17 tomos todo el informe pero leyendo ese informe uno se ubica en esta distinción de que una cosa es la situación del combatiente haya sido concripto oficial o suboficial pero allí a cumplir con su deber otra causa la de quienes tuvieron responsabilidades en la conducción de la guerra y en la conducción del país en ese momento yo en esto lo que les digo es que efectivamente el retroceso en materia diplomática fue terrible por eso nosotros no podemos reivindicar la guerra lo que hacemos es reivindicar la actuación de quienes cumplieron con su deber y en muchos casos en muchísimos casos con actuaciones heroicas el segundo objetivo que nos pusimos fue visibilizar la cuestión malvina aprovechando estos 40 años este encuentro nosotros para que tengan una idea de aquí a fin de año tenemos más de 500 acciones entre las cuales vamos tomando nota de todo este tipo de acciones aquí en la facultad de filosofía y letras esta semana estuvimos en Paraguay en la academia diplomática de Paraguay en el congreso de Paraguay todas esas acciones son parte de la agenda Malvinas 40 años también las acciones deportivas los campeonatos que hay en todos lados los murales que se pintan en los clubes acciones que implican visibilizar la cuestión de Malvinas y el tercer objetivo tiene que ver con el despliegue diplomático estamos en una arremetida les diría diplomática mundial por eso es que parte de mi agenda es en el exterior en donde buscamos que en cada una de nuestras embajadas esté el tema Malvinas Malvinas suene en cada país del mundo y que todo eso meta presión en Naciones Unidas ¿para qué? para que consigamos reabrir las negociaciones que quedaron cerradas esta es la misión que nos no solo nos autoimponemos sino que es la misión que nos encomienda nuestro régimen constitucional les hablo un poquito de eso un poquito más y ya voy cerrando y si quieren charlar miren yo les dije son 189 años de reclamo continuo cuando fue la usurpación de Malvinas en 1833 el 3 de enero inmediatamente se conoció la noticia en Buenos Aires y el gobierno de Buenos Aires que tenía su cargo de relaciones exteriores hizo la protesta ante la representación británica en Buenos Aires y le dio instrucciones a un personaje muy interesante que hay que desde lo diplomático la función diplomática hay que conocerla que fue Manuel Moreno hermano de Mariano Moreno una figura el tipo sostuvo un reclamo a lo británico en plena época victoriana además donde era en el gran imperio que ha sido fundamental para poder sostener nuestros derechos legítimos sobre Malvinas porque el que no reclama concede esto es así en el derecho y es especialmente así en el derecho internacional entonces 189 años de reclamo y yo les decía los compromisos de los gobiernos nunca han sido iguales han habido gobiernos malvinizadores gobiernos desmalvinizadores gobiernos más o menos pero nuestra diplomacia ha cumplido con la tarea de plantear el tema y hay un hecho muy significativo que los voy a poner a prueba también de donde nace hoy el mandato en función de que sostengamos los argentinos las argentinas la causa Malvinas de que instrumento nace instrumento que nos mande nos de una orden la constitución la constitución esta es otra cosa totalmente desconocida desde 1994 imprescriptible exactamente inalienable imprescriptible vamos a hablar un poquito de eso desde 1994 hay un artículo de la constitución que es la disposición transitoria primera que marca define la política de estado de la argentina sobre Malvinas yo antes decía Argentina los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo en tener una política de estado sobre Malvinas yo cuando era legislador decía eso después me puse a pensar un poco más ya tenemos la política de estado que mayor política de estado se puede tener que la que la constitución te consagre una política si política de estado es cuando hay un gran acuerdo nacional este o provincial que se institucionaliza de alguna manera generalmente una ley que mayor jerarquía puedo exponer desde el punto de vista legal que la constitución en 1994 los convencionales constituyentes en representación del pueblo argentino dijeron que se ratificaba la soberanía argentina sobre Malvinas Georgia del Sur San Guit del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes primera cuestión eso es nuestro dice la constitución y es irrenunciable esa soberanía sobre esos espacios lo segundo que dice es más específico aún dice que es una objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino la recuperación del ejercicio pleno de soberanía objetivo permanente y renunciable no del presidente del gobernador del secretario de Malvinas es del pueblo argentino dice la constitución es decir lo pone en cabeza de cada uno de los argentinos y argentinas en tercer lugar dice que ese objetivo hay que lograrlo de un modo por lo tanto se excluyen otros de acuerdo al derecho internacional va a ser democrático dice gracias Guillermo como estás dice de acuerdo al derecho internacional así de manera muy específica porque no se admite la guerra digamos queda descartada la posibilidad de ir por la vía de la guerra ir por el derecho internacional resolver las disputas de manera negociada por eso la ONU por eso la ONU exactamente y lo cuarto es que habla de los que viven en las islas de los isleños dice que la Argentina respeta el modo de vida de los isleños no dice que les respeta el derecho de ser lo que quieran dice modo de vida que es y bueno tienen su idioma tienen su creencia religiosa tienen su costumbre sus tradiciones se las respetamos ahora eso es argentino y eso no está sujeto a lo que ellos deseen hacer con las islas en el plano internacional en Naciones Unidas se dice que la Argentina reconoce los intereses de los isleños lo cual implica que se le reconocen los derechos civiles y sociales de cualquier habitante de nuestra nación este derecho de propiedad derecho libre de tránsito derechos sociales derechos libertad de culto etcétera pero además todos los que hayan nacido en las islas tienen la posibilidad de con el solo trámite del documento nacional de identidad obtener los derechos políticos también un isleño nacido en Malvinas hablando en inglés podría ser presidente de la nación sin ningún problema en la Argentina puede votar puede elegir a su representante y puede ser elegido representante entonces es muy clara la constitución también en ese aspecto como abordamos la cuestión de los que viven en las islas y los aborda la Argentina como abordó siempre los procesos de distintos pueblos que se incorporaron a la Argentina de hecho los galeses en Chubut por ejemplo hablan galés usan la bandera argentina y la británica sin problema al mismo tiempo hablan inglés también y tienen todos los derechos civiles sociales y políticos reconocen que están en la Argentina que son argentinos y se acabó la historia digamos la Argentina en eso no ha hecho distinciones que tuvieran que ver con el origen de donde vienen los que habitan en el suelo argentino bueno ayer en una de las conferencias veíamos el tema del comercio que manejan los isleños de la magnitud en dólares digamos lo que si miren hay que yo conozco un isleño que vive en Malvinas que es uno de los que obtuvo el documento argentino y tiene sus hijos viviendo en Buenos Aires es un vos hablás con él habla en inglés habla dificultosamente español le encanta la Argentina porque conoce la Argentina o sea desde el momento que vino a la Argentina al territorio continental argentino se dio cuenta que le ofrecía un montón de oportunidades de viajar lo que si charlábamos con él es que ese alto producto bruto per cápita que se habla que tienen los isleños no se reparte por igual ni más o menos entre los isleños ese es el producto bruto que se lleva la Falkland Island Company esto es un aspecto también que hay que tenerlo en cuenta porque este muchacho no vive de lo que a él le toca de la pesca ilegal o lo que a él le puede tocar de otras actividades económicas él vive de hacer tatuajes es el tatuador de las islas él vive de eso y es fotógrafo nada más y viene a la Argentina a mostrar sus obras fotográficas y pintó entonces lo que digo es que a veces también es importante tener en cuenta no es que son todos multimillonarios en las islas Malvinas son unos pocos que han concentrado la riqueza y ya no están en Malvinas además y son muy activos en el lobby en contra de cualquier acuerdo con la República Argentina entonces esto lo planteo porque lo que tienen que hacer los gobiernos es lo que dice la constitución la agenda de la política de Estado es la que marca la constitución la reivindicación de soberanía reclamo al Reino Unido que ese reclamo sea por la vida del derecho internacional y que veamos como le abrimos los brazos a quienes viven en las islas quieran o no quieran pueden querer en cierto momento pueden no querer nunca la Argentina siempre va a ser un país de brazos abiertos para quienes lo habitan en su territorio nacional por lo tanto brazos abiertos hacia los islas esta es la tarea que nos damos desde la Cancillería sostener en Naciones Unidas y en todos los foros internacionales la reivindicación de soberanía en Argentina y el reclamo al Reino Unido nosotros hablamos con la parte británica ellos tienen una reticencia total hablar del tema de soberanía de todos modos nosotros tenemos la obligación y el deber de insistir con el planteo pero la cosa no termina allí y acá quiero ir a una cuestión final y con esto cierro y charlamos un poquito a mí me hacen dos preguntas insidiosas generalmente en la Argentina hay algunos algunos periodistas algunos intelectuales algunos sectores en la sociedad argentina que dicen bueno terminemos con esto perdina la tienen los británicos nosotros somos un desastre ¿por qué van a querer de ellos ser argentinos los que viven en las islas? este tipo de planteos que por ahí escuchamos sobre todo en los sectores liberales neoliberales entonces me hacen dos preguntas primero Carmona ¿y para cuándo? el año que viene dentro de dos años me dicen con sozna entrevistas que me hacen a veces sobre todo en las radios me pasa en algunos casos tampoco están generalizados pero como un descreimiento esto es imposible ¿para qué seguir? y lo otro quienes me dicen eso no es tan abierto dejémonos de joder ¿para qué seguir reclamando? ¿de qué nos sirve a nosotros seguir reclamando? bueno las dos preguntas que me hacen tienen respuesta y la respuesta pasa en primer lugar por un lugar de convicción nosotros tenemos la convicción de que ahí había una situación colonial siglo XXI que persiste el colonialismo que una potencia a 14.000 kilómetros de la capital de ese país esté imponiendo sus reglas de juego sosteniendo el poder como no lo pueden sostener por la persuasión lo sostienen militarmente como una base militar para que ustedes se den una idea hay poco más de 3.000 habitantes en Malvinas 3.400 3.500 según el momento del año porque hay trabajadores que van y vienen pero pongámosle 3.400 para 3.400 habitantes hay 1.500 efectivos militares esa es la relación 3.000 civiles habitantes civiles 3.000 1.500 habitantes militares esa es la proporción y el armamento que posee esa gubernación militar es equivalente a esa proporción lo cual habla de desproporciona en términos relativos con Argentina allí se asienta este casi permanentemente un superino de propulsión nuclear con energía nuclear no quiere decir que lleve armas nucleares no sabemos si las lleva tienen capacidad para contener este armamento nuclear allí han cambiado ahora el sistema misilístico tenían un sistema para nosotros muy moderno el RAPIR ahora han puesto el sistema Sky Sabre que es última generación misiles antiaéreos embarcaciones militares aeronaves helicópteros bueno una gran base militar que es una amenaza no solo para la Argentina sino para toda la Argentina así sostiene el colonialismo allí entonces para nosotros es una cuestión de principios ahí hay una situación colonial nosotros luchamos contra el colonialismo sobre todo cuando se asienta sobre nuestro territorio pero este este es el planteo más conceptual vamos a lo práctico se puede recuperar el ejercicio de soberanía sobre Malvinas nosotros decimos las Malvinas son argentinas se puede lograr recuperar ese ejercicio y que se haga no por la fuerza sino por la vía del derecho internacional diplomática yo les digo si que hay que hacer para eso un montón de cosas pero hay cuatro que son ineludibles y que son es central que las que las tengamos presentes la primera ante la reticencia británica persistencia argentina persistencia en la reivindicación de soberanía en decir eso es territorio argentino y persistencia en este la en el reclamo al Reino Unido de que se siente en la mesa de negociaciones como dicen una cincuentena no sé si se dice así más de cincuenta resoluciones de Naciones Unidas que dice que se tienen que centrar en la mesa de negociaciones entonces persistencia hace poco un presidente un expresidente panameño que se llama Aristides Rollo fue presidente de Panamá después de haber sido negociador este de la recuperación del canal de Panamá Panamá en la década del 70 recuperó el control y al que tenía enfrente en la mesa de negociaciones era Estados Unidos y él que nos decía la diplomacia argentina tiene que ser como un gom tiene que estar golpeando permanente y haciendo ruido con Malvinas en todos lados nosotros hicimos así en Panamá para conseguir el resultado de que nosotros si no reclamás si no te haces escuchar si no haces quilombos si para el mundo Malvinas no dice nada estás en problema entonces persistencia segunda condición sumar apoyos internacionales cada apoyo que suma a la Argentina por más insignificante que parezca es fundamental hoy todos los países de América Latina y Caribe dicen que las Malvinas son argentinas eso es clave nosotros a veces no los valoramos a veces hasta nos damos el gusto de bardear algunos porque en el 82 sus dictadores militares estuvieron con los británicos como en el caso de Chile dejémonos de joder dejémonos de joder hay expresiones las hay en la Argentina no la van a ver en Chile los que dicen las Malvinas son británicas las hay ahora nosotros lo que tenemos que hacer es sumar sumar no restarnos apoyos sumar apoyos en Chile por ejemplo todos los gobiernos democráticos desde la recuperación de la democracia han sostenido que para ellos es una política de Estado el reconocimiento de la soberanía argentina sobre Malvinas importantísimo importantísimo y hay que valorarlo y hay que agradecerlo y hay que tener gesto con los chilenos los uruguayos los brasileños con todos los que nos apoyan los países del Caribe fíjense países que han sido colonias británicas y muchos de ellos siguen siendo parte del Commonwealth la comunidad británica de las naciones es muy importante que esos países que siguen teniendo como jefe de gobierno jefe de Estado a la reina de Inglaterra nos sigan apoyando tercera condición es fundamental que esto que tenemos representado aquí que esta es la Argentina la Argentina no es solo esto no es solo esto la Argentina por ley por ley es la Argentina del continente americano la Argentina del continente antártico no es aspiracional nuestra soberanía sobre el continente antártico porque la Argentina primero tuvo la primera base antártica acá en las Islas Borcadas 1904 es decir hace bastante más de 100 años somos el país que más bases antárticas tiene ubicadas principalmente en la península antártica somos el único país que tiene una escuela en la Antártida la base esperanza tiene una escuela de la provincia de Tierra del Fuego que está articulada con nuestra campaña antártica que depende de nuestra secretaría somos un país bicontinental por lo tanto Argentina hizo expresa sobre el reservo de soberanía en 1958 cuando se firmó el tratado antártico para nosotros eso es Argentina y lo dice nuestra legislación nuestra legislación dice que el mapa es este somos un país bicontinental tenemos una extensa zona económica exclusiva acá tenemos la disputa de soberanía ¿verdad? pero pensemos todo esto acá no hay disputa de soberanía aquí no hay disputa de soberanía aquí sí hay una reserva de soberanía esta situación nos tiene que llevar a cumplir la tercera condición sobre esos espacios que no están disputados con el Reino Unido nosotros tenemos que ejercer efectivamente la soberanía muchas veces estamos focalizados en reclamar de los británicos y acá ha habido pesca ilegal durante mucho tiempo acá ha habido no explotación de los recursos pesqueros de los recursos hidrocarburíferos un montón de cosas que la Argentina ha dejado de hacer en favor de demostrar que nosotros lo nuestro lo cuidamos es una condición de seriedad internacional es muy difícil que vos vayas en serio que te crean que vos vas por Malvinas por Georgia por San Luis del Sur cuando en el mar argentino en la zona económica exclusiva que no está disputada hay pesca ilegal entonces una de las énfasis que estamos poniendo en una acción intergubernamental es en la zona económica exclusiva cero pesca ilegal y estamos en eso en una coordinación con el ministerio de defensa el ministerio de seguridad muy estricta no estamos permitiendo pesca ilegal la pesca ilegal que se produce es la que utilizan los británicos en Balvinas en Georgia en Sandwich acá hay una beba ahora son las islas subantárticas con lo cual está restringida la pesca pero aquí si tenemos un problema porque ahí no podemos entrar a controlar sin que tengamos un conflicto bélico entonces estamos buscando formas de sancionar sin entrar en la zona estamos en este momento trabajando en eso y tengamos en cuenta que desde el 2020 quedó reconocida ya por legislación lo que es la plataforma continental argentina que va a más de las 200 millas de la zona económica inclusiva hasta las 350 millas todo esto que está marcado acá hay una parte por supuesto que está disputada con el Reino Unido que queda bajo el Tratado Antártico pero todo esto también es Argentina el subsuelo marítimo es argentino sobre el agua que hay arriba puede haber otro régimen pero el subsuelo es argentino hasta la milla 350 según la conformación y las mediciones que se hacen de la plataforma continental entonces la tercera condición es que nosotros demostremos que lo nuestro lo cuidamos y que vamos en serio en el cuidado de lo nuestro y en eso se está avanzando de manera muy interesante en los últimos tiempos la cuarta condición fíjense yo les dije reivindicación y reclamo al Reino Unido les dije la persistencia en la reivindicación y en el reclamo les dije que hay que sumar apoyos internacionales les dije que hay que ser serios en el momento de gestionar lo que es nuestro la cuarta condición a diferencia de las tres anteriores no depende tanto de nosotros las tres anteriores son exclusivas nuestras si nosotros no persistimos no lo van a venir a hacer otros por nosotros si nosotros no gestionamos nuestro mar no van a hacerlo otro por nosotros o si nosotros no sumamos apoyo internacional no lo va a hacer otro por nosotros la cuarta condición tiene un componente aleatorio que es el aprovechamiento de los escenarios internacionales los países que han resuelto situaciones coloniales o que han resuelto las disputas de soberanía sobre territorios aprovecharon algún escenario internacional yo les pregunto esto a lo mejor profe la historia me puede corregir hubiera ocurrido la revolución de mayo de 1810 y el proceso la apertura un proceso de lucha por la independencia si en Europa no hubiera habido un Napoleón si en España no hubiera habido un rey débil como Carlos IV y un sucesor peor que el anterior que no parecía poder serlo Fernando VII hubiera ocurrido ese proceso en ese momento si los británicos no hubieran estado poniendo ficha en todos lados para que las colonias españolas se corrieran de España y ellos pudieran entrar con su comercio hubo un escenario internacional que posibilitó que ese germen independentista que ya estaba los que reclamaban los que reivindicaban derechos de independencia los que decían esto lo vamos a gestionar nosotros esto es nuestro lo vamos a gestionar nosotros los que buscaban apoyos internacionales una de las grandes tareas no reconocidas de los movimientos revolucionarios desde Miranda en el caso de Granada del reino del Pirreinato de Granada al norte hasta San Martín hasta algunos non santamente digamos como el caso de Alvear lo que buscaba era el reconocimiento de alguna potencia extranjera apoyo internacional para que te reconocieran como estado en aquella época ya se hacía esto que yo les digo que nosotros tenemos que hacer para recuperar Malvinas así nacieron los estados latinoamericanos así fue el proceso de descolonización se dio un momento después de la segunda guerra mundial en que se abrió un escenario donde las potencias dijeron las potencias que habían sufrido la segunda guerra mundial y la primera guerra mundial dijeron no nos podemos seguir desangrando para sostener administraciones en pueblos revoltosos que no nos quieren en la India en Sudáfrica etcétera etcétera ahí aparece el proceso de descolonización con un escenario internacional nosotros vamos a tener muchas oportunidades que las tendremos que saber aprovechar porque Panamá aprovechó fíjense un cambio de gobierno en Estados Unidos apareció un señor que se llamaba James Carter que dijo voy a cambiar la política hacia América Latina que es que esto me reclama América Latina Panamá se puso negocio le entregó el canal de Panamá por supuesto con una gradualidad el tiempo y así consiguió se le abrió una oportunidad a Panamá ahora ellos venían haciendo todo lo que tenían que hacer y estaban preparados en el momento que les apareció la oportunidad el caso de China respecto de Hong Kong pasa algo parecido el Reino Unido ya no podía sostener la presión que ejercía China en el mismo Hong Kong en función de la devolución de Hong Kong y además China se había abierto a la relación con el mundo occidental planteando nuevas formas de relacionamiento entonces los británicos dijeron lo que perdemos por un lado lo vamos a ganar en comercio lo vamos a ganar en inversiones y esto es lo que genera condiciones también fin de la guerra fría que había desgaste en esta situación de bipolaridad en el mundo bueno eso es lo que aprovechó el China para recuperar Hong Kong y hay otros casos similares entonces cuando aparece el Brexit ahí hay una oportunidad ahora si bueno miren cuando empezó el Brexit estaba el gobierno anterior fueron dos años perdidos ¿por qué? porque en ese momento en vez de meterle más presión al Reino Unido lo que hicieron fue ir a decir muchachos ustedes que quieren de nosotros lo que quieran piérannoslo que nosotros en la bodega de la embajada británica o en la cancillería se lo vamos a dar y así fue perdimos dos años por lo menos quizás un poco más de dos años de haber podido sacar la ventaja del Reino Unido ahora hemos retomado esa tarea ¿qué hacemos nosotros frente al Brexit? vamos y hablamos con los europeos decimos Europa ya se sacaron de encima a los británicos ahora nosotros somos una oportunidad en la relación con ustedes queremos que nos reconozcan y nos apoyen en Malvinas y tenemos un montón de cosas para hacer juntos ahora reconozcanos lo de Malvinas y estamos ahí en ese proceso por lo pronto la actividad pesquera perdió la actividad económica en general perdió los beneficios arancelarios que tenía cuando el Reino Unido estaba en Europa entonces es una ventaja para nosotros hay elementos que aparecen como ventajos la guerra hoy en Europa también es una oportunidad para nosotros es feo decir cuando uno ve las cosas que están pasando y vemos una parte nada más que los medios occidentales muestran lo que está pasando ahí es terrible pero en ese escenario terrible hay una oportunidad para nosotros ¿por qué? porque como yo nunca en mi vida tengo registro que haya sido así hoy el principio del derecho internacional más reclamado es la integridad territorial entonces aparece Estados Unidos Reino Unido los europeos los latinoamericanos diciendo no se puede violar la integridad territorial en un estado un estado no puede invadir a otro eso es inaceptable y nosotros decimos está perfecto que Gran Bretaña diga que eso es inaceptable por lo tanto cúmplanlo en el Atlántico Sur donde hace 189 años que ustedes están violando la integridad territorial a partir de una invasión tan invasión como la invasión de Rusia a Ucrania entonces aparecen oportunidades que hay que aprovecharlas eso implica acción de política exterior implica diplomacia implica también un acompañamiento de la política argentina y de la sociedad argentina lo que intentamos hacer en definitiva primera podemos lograrlo sí pero hay que saber que hay que crear condiciones y hay que aprovechar las oportunidades y lo último que les digo sirve para algo en lo práctico sirve para algo Malvinas saquémonos de la idea supongamos que definitivamente no se pueda recuperar Malvinas sirve para algo aún así sí nosotros de tanto mirar a Malvinas de tanto hablar de Malvinas de tanto acordarnos de la guerra de tanto año a año de tanto inaugurar plazas que se llaman Malvinas estadios Malvinas en este calle Malvinas héroes de Malvinas y demás nos hemos puesto a mirar hacia el sur nos ha permitido darnos cuenta que aquí hay otra argentina que representa una gran oportunidad para el presente argentino yo les doy un solo dato y hay muchos más un solo dato en los últimos tres años lo que hemos exportado de productos de la pesca es casi equivalente a lo que exportamos de carne a vacuna en un país que es uno de los grandes proveedores de carne a vacuna entonces vaya si si no hay una Argentina aquí que puede tener mucho que ver con nuestro desarrollo ni les digo si nosotros incorporamos a nuestra dieta con precios razonables y con políticas que lo fomenten los productos del mar o si nosotros hacemos un aprovechamiento sustentable de los recursos hidrocarburíferos o minerales que hay en la plataforma continental etcétera de tanto yo digo que es como un faro Malvinas miramos para el sur nos damos cuenta que está la Antártida que hay una Argentina bicontinental si no estuviéramos con esta disputa de soberanía este mapa así es muy probable que ni lo tuviéramos no la estaríamos viendo y nos damos cuenta de que hay una plataforma continental enorme que tiene una zona económica exclusiva riquísima que tenemos un potencial en la Antártida muy interesante y también que tenemos una Patagonia que es una oportunidad que todavía hay que desarrollar porque la Patagonia ha crecido muchísimo en población en actividad pero hay todavía mucho más para hacer en función de las enormes riquezas que tiene así que Malvinas ya está produciendo efectos positivos esto es lo que quiero decir con lo cual me parece que es muy importante mirarlos de ese lugar este año pusimos como lema Malvinas nos une y yo les cuento cómo surgió eso yo trabajaba antes de estar en la Cancillería trabajaba en el Ministerio de Defensa en un organismo de militares un organismo que la mitad del directorio éramos civiles la mitad del directorio militares yo era el presidente del directorio y me costaba más lógicamente la relación con los militares que conocí porque códigos distintos para ver las cosas además personas ya retiradas mayores de alto grado militar generales almirantes brigadieres y ellos costaban mucho entonces yo me sentaba a hablar con ellos era uno que era muy tozudo muy milico muy muy y hablábamos de los temas y no nos entendíamos y teníamos dificultades era un problema disculpen la expresión me rompía las pelotas todo el tiempo pero cuando hablábamos siempre terminábamos en dos temas las conversaciones charlas de una hora y media dos horas San Martín porque él sabía que era un mendocino San Martín y Malvinas y este hombre me decía vio doctor al final Malvinas nos une me decía y lo decía siempre vio doctor al final Malvinas nos une entonces yo me quedé con ese latiguillo del hombre cuando planteamos con el presidente y con el canciller como encarábamos el año de conmemoración dijimos pongamos eje en la unidad es una causa que nos tiene que convocar a todos por más que tengamos diferencias podemos tener diferencias en todas en esto tenemos que superar las diferencias porque tiene que ver con un interés superior al de las partes y así fue que se propuso Malvinas nos une y lo tenemos que plantear así eso no significa que no hayan sectores que tienen otra mirada que no hayan protagonistas de la política argentina incluso de la diplomacia argentina como ha surgido esta semana que no tengan ningún compromiso con estas causas nacionales pero en el pueblo argentino está muy presente y hay que trabajar en función de la unidad yo creo que también para los mendocinos mendocinas tiene que ser un ejemplo esto ¿no? Mendoza está sin causas que nos convoquen en conjunto no peleamos por tesuelos no peleamos por la vitivinicultura no peleamos por el petróleo petróleo sí petróleo no fracking sí fracking no minería sí no hemos conseguido encontrar ejes articuladores que nos lleven a todos hacia el mismo lugar por lo menos en algunos temas y me parece que esta práctica que estamos teniendo respecto a lo de Malvinas es un buen ejemplo también para que nosotros adoptemos en otros planos de la política nacional y también en la política provincial algunas causas que nos unan que nos permitan superar las diferencias y las grietas que tenemos bueno muchísimas gracias quedo a disposición gracias aplausos 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 pero resumiendo lo último tema de la digamos de la oportunidad de lo que tiene que ver con estas variables internacionales me preguntaban ustedes han se han hecho cargo de una secretaría después de gracias